Muy bien, en la entrevista de esta semana he invitado a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que acaba, su grupo acaba de ganar las elecciones y ejercerá durante un año la presidencia de la FEUR, ¿verdad? Ella es Alana Chavarría Montero. Alana, bienvenida a Desde la U. Hola, muchísimas gracias por la invitación, es todo un gusto estar acá. Y felicidades por este histórico, porque es histórico, triunfo tuyo y de tu grupo, ¿verdad? A nivel electoral y a nivel federativo de nuestra universidad. Mi pregunta, como presidenta de la Federación de Estudiantes, a vos y a tu grupo, porque esto no lo hace solo vos, ¿qué los hizo decir, ok, vamos a meternos en esta carrera electoral por el directorio de la FEUR? Una de nuestras principales razones es devolverle el sentido de pertenencia de la Federación de Estudiantes al estudiantado, porque sabemos que históricamente la Federación de Estudiantes ha sido un actor político sumamente importante, pero en los últimos años ha ido perdiendo ese sentido de pertenencia. Y también llevar a este espacio de representación estudiantil otras realidades. Y no solamente es lo histórico que fue mi elección, sino lo histórico que es nuestra papeleta, pues representa muchas diversidades. Tenemos cinco personas pertenecientes a sedes y recintos, personas de primer ingreso, cuatro personas de primer ingreso, personas de salud, que son áreas que cuesta que participen dentro de estos espacios. Entonces todo eso nos motivó a llegar a un espacio como la Federación de Estudiantes y que la misma sirva como plataforma para mejorar las condiciones de todo eso. Muy bien, esa diversidad, esas otras opciones o realidades que ustedes lograron aglutinar en la papeleta de ustedes, hace, sí, histórica la elección de tu grupo como propuesta estudiantil y electoral, pero también no podemos obviamente dejarlo de lado. Soy la primera mujer transgénero, presidenta de la FEUR, según mis datos, la primera en Centroamérica a nivel de universidades de educación superior y la segunda en América Latina, apenas la segunda en América Latina. ¿Cómo creen ustedes que va a influir el que ustedes como propuesta tan diversa llegaran a la FEUR? ¿Cómo va a influir no solo en nuestra universidad, en nuestra sociedad? Me parece a mí que es lo más importante. Hay que comprender el entorno y todo el aparato social, que hay deudas históricas para comunidades oprimidas socialmente e históricamente y eso es lo que vamos a llevar a estos espacios, que tenemos voz, que tenemos voto, que resistimos para hacer un cambio social y estructural, tanto a nivel de universidad como a nivel país. Vemos que ya hay todo un debate nacional en torno a mi elección. Sí, tu elección ha hecho que un montón de medios de comunicación, gente que opina, políticos y demás se refieren a ustedes. Exacto, y esto ya está llegando a las casas, está llegando a los hogares. A mí me inscriben personas que ya se está hablando sobre identidades, sobre pronombres, se les está respetando cómo se identifican y cómo se sienten dentro de los hogares y eso es fundamental, pero que también este hecho histórico sirva para traer sobre la mesa políticas que resguarden y protejan a estas comunidades oprimidas y a toda la diversidad humana, porque acá no solamente estamos hablando de diversidad sexual, sino diversidad étnica, neurodiversidad, neurodivergencia, etc. Estamos hablando que es importante dar espacio a esas poblaciones históricamente oprimidas para que también lleven su lucha, sus voces y que puedan ser representadas dentro de estos espacios. Para terminar la entrevista, Alana, ¿qué te gustaría dentro de un año decir lo logramos, lo hicimos, tus proyectos ya como presidenta de la FEUR? Bueno, es importante recalcar que nuestro plan de trabajo está dividido en tres ejes fundamentales, que es fuera de la UCR, junto al estudiantado y una FEUR en la lucha. Lo principal y lo primordial es devolverle ese actor político e incidencia política a nivel país, que la Federación de Estudiantes históricamente ha tenido esta lucha social y ha sido combativa por las inequidades sociales. Entonces queremos trabajar en ello y por eso llevamos propuestas específicas para estar ahí en las calles defendiendo el Estado social de derecho, la institucionalidad pública, los derechos sociales, humanos y laborales. Así mismo, junto al estudiantado, busca fortalecer y también proteger todas las garantías estudiantiles en temas de beca, cupos y demás. Y fuera de la UCR es devolverle a la Federación este actor político en acción social que tanto trabaja en la Universidad de Costa Rica. Entonces llevamos proyectos con comunidades, trabajar con centros educativos, personas en situación de calle, entre otras más. Claro, porque como ustedes son una propuesta muy diversa, de realidades muy diferentes a lo que estereotipadamente se ha manejado, ustedes tienen una visión más amplia de poder tener otros actores. Muy bien, Alana, felicitarte por ser no solo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la universidad más importante de Costa Rica, la más destacada de Centroamérica y una de las universidades destacadas a nivel mundial, sino también por la valentía tuya y de tu grupo de ser transgénero y aún así meterse, como dice uno, en la vida política de nuestro país. Felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. Esa es que me parece a mí que es una de las buenas labores de la Universidad de Costa Rica, facilitar estos espacios a todos por igual.